Música Tenemos el hospital, calle 4, 5 y 6, carrera 1 y 2, Ricardo Montilla completo, 5 de julio, Los Mereyes, 12 de Octubre, El Paraíso, calle 1 hasta la 9, calle Anfito a la Sector 1, Cocorote Terminal, Viento Fresco, Luisa Cáceres, Elena de Chávez, Pozo Azul, Los Indios y la Avenida 23 de Enero, esos son los lunes en la mañana. Los lunes en la tarde, Ciudadela Completa, Trinidad 1, Cruz del Perdón, José Antonio Páez, Desamparados, Apretadito, Elena de Chávez, esos son en la tarde. Turno de la noche, en la noche tenemos un turno que es específicamente en el centro de la ciudad, porque por la situación de tráfico no podemos estar en el día. Centro de la noche desde la carrera 10, 11, 12 y 13, desde la calle 5 hasta la calle 13, esos son todas las noches. Los martes en la mañana tenemos centro, carrera 6 hasta las 10, Hospital, Vínguez del Carmen, Colegio Saludiano Crespo, Vicario 3, Sectores Mangal, Hugo de los Reyes, Sierra Alta, Trinidad 2, Guaitoito Casa, Trinidad El Samán, Villa del Paraíso y La Aguada. Esos son los martes en la mañana. Los martes en la tarde, Principal de Caña Fístola, Tecnológico, Mercado Campesino, Terminar, Cocorote, Zona La Liberal, Merellar Completo, Carutar, Apurear Agua, que es la organización que está cerca del Parque Romulo Gallego, Guamachito y La Coromoto. Ahora, turno de la tarde, centro, turno de la noche, lo que ya había indicado porque es constante. Los miércoles en la mañana, calle 7 hasta la 11, estacionamientos de Caña Fístola, Brisas de Orituco, Terminar, Cocorote, Zona La Liberal, Vicario 1, Completo, Carrasquelero, Carrera 14, 15, 16, 1 de Mayo y Misión de Arriba. El turno de la tarde, Misión de Abajo, El Arenal, Francisco de Maranda y Ali Primera. El jueves en la mañana, Vicario, Verita, San José, Carreras 17, 18 y 19, Vicario 2, Mere Curito y Modesto Frey. En la tarde, Caña Fístola, Sector 2, Terminar, Zona La Liberal, Cacorote, Bendición de Jehová, Simón Bolívar, Dinamita y Pinto Salina. El viernes, en la mañana, Simón Rodríguez, Sector 5 de Caña Fístola, Terminar, Zona La Liberal, Cocorote, Carrera 5 hasta la 10, calle 4 hasta la calle 12 y Los Pinos. En la tarde, Nicaragua, La Somartí, Vicario 3, Completo y Guaitoíto. Los sábados, tenemos carretera nacional, toda ruta, que por algún motivo de mantenimiento de las unidades o alguna situación sobrevenida con nuestras unidades, vamos y hacemos un repaso los sábados y los domingos, para que lo que en el día de lunes a viernes no pudimos hacer, el sábado y domingo, lo dejamos listo para la semana que viene, para que no haya la semana que viene que pasar. Dependencias Policiales, Ciudadela, Ciudadela, fin de semana, dos unidades para allá. El rastro, todos los sábados, centro de noche, desde la carrera 10, 11, 12 y 13 hasta la calle 5 hasta la 13 en la noche. Los domingos, cada 15 días se va a Palo Seco, todos los domingos está Campo Alegre, Negro I, Ciudadela, ¿verdad? Y desde la carrera 10, 11, 12 y 13 y la calle 5 hasta la 13, a partir de la 1 de la tarde, que no hay movilidad de tráfico, entonces podemos hacer ese tipo de recolección. Aprovecho la oportunidad también, porque hemos tenido una serie de dificultades con una palabra, ¿vale? Una palabra que a veces la gente no la está tomando en cuenta, que es la corresponsabilidad. La constitución nos parece. A veces vemos gente inconsciente de que su apartamento, y no puede ser apartamento, estoy diciendo la Ciudadela, aunque la voy a engrosar, engrosar. Lanzan los desechos sólidos y se desparraman, y a veces se hace difícil la recolección. La recolección de basura es por tiempo. No podemos tener una recolección de basura de 3, 4 horas en un sector, ¿verdad? Lo máximo que se tiene que tener son 3 horas, por eso la dirigencia de que la basura esté al frente, para que los recolectores rápidamente la coloquen en los compactadores. Entonces, el llamado es para que tengan la basura en bolsas negras, bien ubicada. Y el día que sea la recolección, porque si no lo hacen, el día que sea la recolección, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, nuestros perros, nuestros animales, que no es su culpa, lamentablemente tienen hambre y rompen las bolsas, entonces hacen este tipo de dificultad para nosotros. Entonces, para que ellos tomen conciencia, el día que... Estas rutas que se están informando no tuvieron mucha incidencia. Tuvimos, o sea, hicimos, la doctora hizo muy, muy... Fue muy enfatizado, enfatizó en que tenían que ser los mismos días, pues, para que no hubiese afectación, pues. Claro. Y ella hizo una planificación para que no afectara a las comunidades. Algunas comunidades que se le pasaban dos días en la semana, lo que se hizo es que se pasó a un solo día, ¿verdad? Porque el compactador tiene la capacidad. Claro, claro, es más grande, obviamente. Pero no incidió mucho lo que fueron las diferencias, más que todos los fines de semana, pero los demás, casi todos quedaron igual. Y los camaradas de la Somartín, que hemos tenido problemáticas por los portones, todos los viernes, y eso sí nos incidió. Lo que incide es el horario, ¿verdad? El horario que a veces llegamos en la mañana, llegamos en la tarde, pero el día viernes, en el transcurso del día viernes, se hace la recolección en la urbanización de la Somartín. Deseamos que esté alguien atento a los portones para que no queden esas calles sin hacerse recolección. Sí, me acabo de mencionar, Oscar, el tema de la corresponsabilidad ciudadana, es un tema que también nosotros a diario siempre estamos exhortando a los ciudadanos a que no solamente las responsabilidades son de las autoridades, sino también del ciudadano. En ese sentido, es importante ese cronograma que ustedes tienen que, de alguna u otra forma, en el ámbito comunicacional, ya sea a través de su departamento de prensa, ustedes se organicen para que la gente realmente sepa qué día va a pasar el aseo por su localidad, cuestión de que, como tú dices, pues mantengan su basura bien resguardada, el día que viene la basura, la gente saca, porque no solamente los perros, sino también la misma calle, llena de basura, con bolsa y todo eso, igualito está esa problemática. Entonces, es importante, la gente, bueno, dice, bueno, voy a pasar el sábado en la mañana, ya sabe que la gente va a sacar su basura. Sí, como te hago la acotación nuevamente, no hubo mucha incidencia, la doctora fue bastante enfática y incluso ella misma revisó, de que no, los cambios no fueran tan drásticos, pues, que si era que en una comunidad se pasaban dos veces a la semana, se pasaba una sola vez, pero en el día que se le corresponde. Correcto, correcto. Y nuestros compatriotas, los camaradas que son los recolectores, ellos informan constantemente a los ciudadanos, mira, el día de recolección. No lo habíamos hecho por medio de manera comunicacional, de las redes de comunicación, pero no hubo incidencias altas o cambios significativos en lo que son los días de recolección. Es la 1.22 minutos, es momento de hacer una pausa de publicidad. Al regreso continuamos conversando con Oscar Moreno, jefe de servicios públicos de la alcaldía del municipio de Francisco de Miranda y, por supuesto, otros temas más importantes para nuestro colectivo. Ya regresamos. Gracias.